saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal el coro digital hoy con un super contenido donde le estaremos hablando del terrible asesinato del mandatario principal de haití pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones nos dejes tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy hoy le estaremos hablando de la terrible muerte del presidente de haití esto ocurrió en la madrugada del 7 de junio de este año 2021 donde unos artilleros entraron a la residencia del primer mandatario del vecino país de haití donde irrumpieron la seguridad y estos fueron a dar directamente hasta donde estaba el mandatario donde le respondieron automáticamente con una ráfaga de tiros donde murió instantáneamente el primer mandatario de este país la primera dama también recibió varias heridas de bala esta está en estado crítico gracias a dios está viva todavía pero resultaron heridos y muertos varios de su pero ahora la comunidad internacional está investigando este terrible hecho que no ocurría desde que su vecino país república dominicana hubiese ejecutado también al presidente de ese país ahora las autoridades están en busca de los responsables de teatros ha hecho donde ahora este país se encuentra en un tambaleo permanente todas las autoridades están dispuestas a ir a recurrir lo que está pasando en haití inclusive ya eeuu dio la orden para que sus tropas vayan a ese país vayan a ese país a poner el orden lo más pronto posible y a darle el apoyo a esta comunidad que tanto lo necesita hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido hasta la próxima amigos